hola hola y llegamos a chaparral y vamos a conocer las cuevas de tuluní si son cuevas de muchos años 4.000 años podemos decir vamos a verlas bueno el recorrido primero hay que caminar para llegar hasta la cueva y son más o menos un recorrido de dos horas caminando entonces véngase con buenos zapatos preferiblemente con pantalón porque los mosquitos y también con gorra gafas para el sol y bastante agua también para hidratarse bueno y en este paso se van a mojar porque no hay otra forma de cruzarlos uno atravesando esta quebrada no 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 y bueno son más o menos seis puntos algo se deja el carro en un lugar y de chaparral no se vienen en carro o dejan en un sitio y de ahí son seis puntos algo de kilómetros caminando hasta la cueva y bueno una recomendación es que pues lo hagan con personas que saben el camino ustedes ahí en el pueblo pueden preguntar mucha gente presta el servicio de guianza donde pues los pueden traer acá a las cuevas es lo más recomendable que hagan eso nosotros hicimos eso averiguamos en el pueblo y contratamos a una persona para que nos trajera aquí y y y y y y y y y Tenemos dos horas y media, hemos ya pasado dos veces la quebrada, no está tan complicada, el clima está chévere y ahí vamos. Bueno, ya el camino es un poco más complicado, de hecho mire cómo terminó mi bastón, tuvo un pequeño, casi me caigo y me tocó tenerme ahí arriba de esto, pero bueno, estamos bien. La quebrada pues sigue un poquito más corriente, pero bueno, pudimos pasar. Pero miren estos paisajes tan divinos que se pueden observar acá, muy bonito. Hay una parte en que miren cómo hay que bajar todo esto, se hace difícil el camino en esa parte. Aquí vamos. Y hemos llegado a la cueva, esta se llama Catedral. Catedral. Allá se ve la cueva. Por acá también. Vamos a ver. Hay varias. Hay varias. ¿Cuántas cuevas hay? Hay tres, existen tres cuevas. Hay unas que son más largas que otras y también son muy oscuras. y esta pues esta es como la más cercana porque pues siempre son seis kilómetros caminando y partes que son súper feas donde pues el acceso se hace más difícil. Y también se puede encontrar unos fósiles, miren. El acceso como ven es súper difícil, allá está Camilo. Con la persona que nos está trajiendo acá. Y miren cómo tienen que bajar. Bueno, después de cerca de tres horas bajando un poco feo con las piedras, estamos en la entrada de la cueva. Vamos a ver esa cosa también divina. Sí, se llama la Catedral. La Catedral. Porque son tres cuevas. Pero pues obviamente el acceso son más difíciles. Entonces, si esta es difícil, imagínense las otras. Entonces, vamos a conocer, vamos a explorar un poquito más esta. Bueno, vamos a tratar aquí de bajar y acercarnos un poco más a la cueva. Aquí a veces se ven murciélagos. Vamos a ver si podemos ver murciélagos. Una gigante cucaracha. Bueno, el que es aquí pódico a las cucarachas, pues no la va a pasar muy rico porque van a encontrar este tamaño de cucarachas. ¡Suscríbete al canal! Ahí se escucha el sonido de la murciélago. Ahí se escucha el sonido de la mujer Aquí hay que tener mucho cuidado porque estas piedras son súper resgalosas y aquí tenemos el abismo Pero que lugar tan especial de verdad es, vale la pena para que vengan a conocerlo aquí en, no se me olvide el nombre, en Chaparral, aquí en Chaparral Entonces ya saben, este sitio existe aquí en Chaparral para que vengan y lo conozcan y se conecten un poquito con este lugar que tiene una energía súper especial Como pueden ver, esto fue un mar, directos fósiles que hay en esta parte de la cueva Bueno, listo, terminamos Terminamos, son como 11 kilómetros y de vuelta, hermoso, vengan, conozcan Y bueno, si les gustó el video regálanos un like y si no te has suscrito, suscríbete Y síguenos por Instagram, estamos como Viajemos Más Call, todo pegado Chao, hasta la próxima Chao, hasta la próxima